Tanto tiempo junto a mi, amándome en secreto Resignada no tenés, mi vida por completo Tanto tiempo yéndome, promesas imposibles Aún sabiendo yo muy bien, que tu nada me pides Tanto tiempo junto a mi, y tanto tiempo sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola, muy sola Amante eterna, amante mía, para Navidad Prometo que estaré contigo para Navidad Amante eterna, amante mía, espera un poco más Que todo cambiará para Navidad Tantas noches sin final, hablando con el viento Para oír al despertar, amor no voy, lo siento Cumpleaños sin saber, si contarás conmigo Noche buena sin tener, mi beso prometido Tanto tiempo junto a mi, y tanto tiempo sola En los días más felices, más queridos En las fechas que el cariño es tan preciso Tú te encuentras siempre sola, muy sola Amante eterna, amante mía, para Navidad Prometo que estaré contigo para Navidad Amante eterna, amante mía, espera un poco más Que todo cambiará para Navidad Amante eterna, amante mía, te prometo una hermosa Navidad Amante mía, amante mía, para Navidad Tantas noches sin final, sin mi amor al despertar Pero todo cambiará, amante mía, de mi vida Amante mía, prometo que estaré amándote Y siempre contigo para Navidad Amante mía, amante mía, amante mía Tanto tiempo junto a mi, y tanto tiempo sola Para Navidad, amante mía, amante mía, para Navidad Amante eterna, amante mía, espera un poco más Que todo cambiará para Navidad Y siempre contigo para Navidad